Hola, ¿qué tal? Me llamo Margarita y voy a hablar un ratito con vosotros sobre cómo solicitar un certificado de empadronamiento, que es un documento que muchas veces nos hace falta para realizar algún trámite. Entonces, vamos a ver cómo se puede solicitar. Vamos a intentar conocer la forma de obtener el certificado y volante de empadronamiento en cualquier ayuntamiento. Y también la realización de los trámites necesarios para obtener el certificado de empadronamiento. Vamos a ver qué necesitamos saber. ¿Cómo obtener el certificado de empadronamiento? Podemos entrar en la página 060, seleccionar el ayuntamiento en el que nosotros estamos empadronados, o también podemos ir directamente a su web. En primer lugar, vamos a ver cómo se puede solicitar a cualquier ayuntamiento. Como hemos dicho, primero la página 060, los servicios en línea, vivienda y servicios adicionales. Y seleccionamos solicitud de certificado y volante de empadronamiento. Vamos a ver, servicios en línea, vivienda. Y vamos bajando, y aquí tenemos solicitud de empadronamiento. Bueno, pues ahora tenemos que ver cuál es el ayuntamiento en el que nosotros estamos empadronados y necesitamos ese certificado de empadronamiento. Primero tenemos que ver a qué comunidad autónoma pertenece. Por ejemplo, vamos a suponer que es un ayuntamiento de la comunidad autónoma de Andalucía. Una vez que ya hemos seleccionado Andalucía, tenemos que seleccionar la provincia. Por ejemplo, Sevilla. Ya una vez comunidad autónoma, provincia, vamos a ver ayuntamiento. También, por ejemplo, en este caso, Sevilla, ayuntamiento de Sevilla. Bueno, pues ya tenemos la comunidad autónoma, la provincia, el ayuntamiento. Y nosotros ahora aplicamos acceder a la información. Una vez que nos ha salido esta página, nos explica un poquito en qué consiste en los trámites de empadronamiento. Quién es el que puede realizar los trámites. Cómo se pueden realizar también parcialmente por teléfono. La realización completa del trámite presencialmente. El coste de dicho trámite. Y también el acceso con certificado digital. El acceso sin certificado digital. Y el certificado de empadronamiento histórico. Eso es en cualquiera de las comunidades autónomas, de las provincias y de la ciudad que nos interese. Y ahora vamos a ver cómo se puede solicitar directamente al ayuntamiento si es que disponemos de su página web. En este caso, el ayuntamiento de Valencia. Esta es su página. Y vamos a ver cómo se solicita directamente al ayuntamiento. Primero, trámites y gestiones, solicitud de documentos y empadronamiento. Y enviar. Y vamos a ver lo mismo. Trámites y gestiones. Trámites y gestiones. Y ahora, solicitud de documentos. Y aquí ya lo tenemos, empadronamiento. Aquí lo pone, si usted desea, si usted está empadronado en Valencia y precisa un certificado, tiene que rellenar estos datos. Apellido, segundo apellido, nombre, fecha de nacimiento, DNI, etcétera, etcétera. Cuando lo tenemos todo relleno, enviar. Bueno, pues nosotros ahora no lo estamos solicitando, por lo tanto no enviamos nada. Y esa es una forma muy sencilla del ayuntamiento de solicitarlo. Pues nada, ya lo habéis visto. Es facilísimo. Muchas gracias por vuestra atención. Y que lo podáis resolver con facilidad todo. Gracias por ver el video.